En la cumbre del clima se han citado importantes personalidades y también músicos. El mensaje que trasladaban desde allí era de unión frente al cambio climático. Una de esas voces era la de Alejandro Sanz. Él se mostraba tajante. Si nos ponemos a trabajar todos juntos, podamos revertir esta situación. Aunque ya, bueno, lo que dicen los científicos es que no nos queda mucho tiempo. Pero parece que ese todos juntos no le incluye a él. Tras sus palabras se ha creado revuelo. En redes no han parado de salir imágenes como estas. Críticas directas a su alto estilo de vida en barcos privados y también aviones. Pero ajeno a esto, les lanzaba un mensaje a los políticos. Les animo a que legislen pensando en el planeta y creo que se van a sorprender al ver la respuesta de la gente. Sanz intervenía en la conferencia de las partes de cambio climático durante la ceremonia inaugural del tramo de alto nivel. Pero no ha sido el único irónico con su mensaje y modo de vida. Ni tampoco el único en ser sacudido por las críticas. Javier Bardem, desde la manifestación sobre el clima, hacía estas declaraciones. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Se postulaba como defensor del medio ambiente. Ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Pero salían titulares como este. Y es que el actor y su familia se desplazan normalmente en un Lincoln Navigator, un todoterreno de lujo. Es uno de los vehículos que más gasolina consume y por tanto uno de los que más contamina. También usan jets privados y tienen grandes mansiones. Intentan dar ejemplo, pero las imágenes están ahí para desmentirles. Ponen en duda realmente su compromiso ecológico fuera de las cámaras. ¡Gracias!